Hola a todos, Dios te bendiga, vamos a hablar de un tema muy interesante, todos queremos tener éxito y ser prosperados vamos a ver cómo puedes llegar a tener éxito y prosperidad según la palabra de Dios ahí donde estás puedes ir a tomar la Biblia y vamos a ir al libro de Josué, capítulo 1 y vamos a hablar sobre este tema que es muy interesante, trae la Biblia y vamos a empezar la palabra de Dios tiene una promesa hermosa que nos da como resultado la prosperidad y el éxito y ésta se encuentra en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 5 en adelante y ahí el Señor, Dios le dice a Josué algo que nos lo dice a nosotros hoy también Él le promete que vencería a sus enemigos, que tendría la ayuda de Dios, que siempre lo acompañaría y que sería prosperado en todo, pero había una condición que de día y de noche debía meditar en la palabra de Dios en su palabra, en su ley y ser valiente para ponerla en práctica y te digo que es importante y que nosotros estamos olvidándonos de algo clave algo clave que el Señor nos ha dicho Él nos ha dicho que nosotros debemos ser valientes para poner por obra su palabra entonces muchos queremos ser valientes para hacer cosas que son malas pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos ser esforzados y valientes y no tener miedo para hacer lo que es correcto, para hacer la palabra de Dios y entonces ahí dice que nosotros al meditar en su palabra de día y de noche meditar en su palabra es saber lo que tenemos que hacer y ponemos por obra lo que dice la Biblia dice que seremos prosperados, que seremos bendecidos, que tendremos éxito y eso es lo que todos queremos, pero a veces no somos valientes lo suficiente para decir yo no voy a mentir, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro entonces es tiempo de que nosotros seamos valientes para poner la palabra de Dios por obra y el Señor nos prometió, nos dio una promesa de éxito que sería, el éxito es también ser próspero, es tener paz el éxito es que nos vaya bien, que tengamos salud, que tengamos bienestar que nos vaya bien económicamente, que estemos avanzando en madurez, creciendo que todo lo que toquemos florezca, prospere que tengamos victoria en circunstancias adversas que lo que hagamos nos vaya bien que tengamos lo que necesitemos y más aún, que tengamos contentamiento, calma y vivir en bendición quizá te preguntes, ¿cómo puede ser que haya una conexión entre hacer la palabra de Dios o lo que Dios nos manda y que haya como resultado una prosperidad, un éxito en nuestras vidas? es como que a veces quizá no lo podemos entender pero lo que tenemos que entender es que cuando nosotros tenemos la Biblia tenemos el manual de instrucciones para poder tener éxito y todo aquello que necesitamos en la vida está en la palabra de Dios entonces cuando nosotros leemos la palabra de Dios nosotros tenemos sabiduría para tomar decisiones y cuántos saben que si nosotros tomamos buenas decisiones en la vida que prosperan eso es tener una vida exitosa si hacemos un negocio y lo hacemos de una manera que desagrada a Dios y nos va todo mal no somos prósperos pero si hacemos un negocio y lo hacemos bien somos generosos, hacemos las cosas bien entonces tenemos prosperidad o sea que la palabra de Dios nos da cláusulas nos da sabiduría nos da principios que nos dan éxito y nos dan prosperidad entonces cuando nosotros leemos la palabra de Dios también podemos ver que cuando hacemos lo que dice la palabra de Dios como resultado tenemos éxito por ejemplo la Biblia dice que aquel que es generoso será prosperado aquel que hace las cosas con honestidad hace prosperado aquel que hace las cosas junto con una persona buena que no anda en caminos de maldad también será prosperado o sea que hay diferentes cosas que la palabra de Dios dice que si nosotros las obedecemos si tenemos valentía para obedecerlas entonces Dios nos promete tener éxito y esto es hermoso lo que dice la palabra de Dios y te animo a buscar la palabra de Dios a leerla, meditarla de día y de noche a que leas ahí en tu casa Josué 1.5 en adelante y puedas darte cuenta que si quieres tener calma, bendición, prosperidad, salud la clave está en obedecer la palabra de Dios y hacer lo que en ella está escrito y la palabra de Dios nos dice que Dios quiere que seamos prosperados en todo no solamente en la economía sino también en el matrimonio en las relaciones con nuestros hijos en las relaciones con los vecinos en nuestros proyectos quiere que seamos prosperados en todo pero dice que también hay una relación con el alma dice yo quiero que seas prosperado en todo así como prospera tu alma o sea que el alma hay una relación con el alma y con lo que sucede exteriormente si nosotros tenemos falta de perdón o tenemos cosas que nos suceden adentro del corazón eso se va a reflejar en nuestra vida si somos personas que tenemos odio con todo el mundo no nos va a ir a vivir en los negocios porque la gente va a estar peleándonos con todo el mundo o no vamos a encontrar siempre estamos con ofensa siempre estamos con falta de perdón o sea que la prosperidad del alma nos da como resultado una prosperidad exterior también o sea que Dios quiere que seamos prosperados en todo así como prospera nuestra alma y el primer paso para ser prosperado es ponerte en una correcta relación con Dios entonces primero tenés que pedirle perdón a Dios por tus pecados recibir a Jesús en tu corazón entender que Jesús murió en la cruz por tus pecados para que vos no tengas que pagar ese pecado y no tengas que ir a un lugar eterno de condenación sino que puedas ir al cielo cuando recibís a Cristo en tu corazón cuando recibís a papá Dios como tu padre Él te perdona tus pecados sos salvo ahora empezás a tener una correcta relación con Dios y así empezás a prosperar también eso se va a reflejar en tu vida en lo exterior también así que el primer paso para la prosperidad es ser salvo el segundo paso para la prosperidad es comenzar a leer la Biblia y acomodar tu vida a las enseñanzas que Dios nos dijo que tenemos que seguir entonces cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón estamos en paz con Dios comenzamos a hacer lo que papá nos dijo en su libro de instrucciones entonces la vida se empieza a acomodar y las cosas nos van mejor así que estás buscando paz estás buscando prosperidad estás buscando éxito ¿qué tenés que hacer? primero de todo ponerte en amistad con el Dios del universo que Él tiene todo el poder para hacer todas las cosas ponerte en amistad con Él arrepintiendo tus pecados recibiendo a Jesús en el corazón y decidiendo seguirle y comenzar a leer el manual de instrucciones que Dios te dejó y vas a ver como tu vida empieza a tener éxito así que bueno espero que este mensaje te haya bendecido acordate de leer la palabra de Dios y la palabra de Dios es la que nos confirma lo que estoy diciendo ahora lo puedes corroborar en la Biblia y a mí me ha bendecido siempre poder hacer lo que la Biblia dice y toda decisión que he tomado el Señor me ha ayudado porque he encontrado que hay principios en la Biblia que cuando los sigo me dan como resultado éxito así que yo quiero compartir esto con vos para que vos también tengas éxito y seas bendecido y seas prosperado en todo así como prospera tu alma así que bueno espero que este mensaje te haya bendecido un abrazo grande y hasta el próximo mensaje de fe gracias y gracias y